Con respecto al 2014, durante el 2015 hubo un incremento en el número de quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, precisó José Martín García Martínez, presidente de dicha institución. En materia de autoridades municipales y estatales, que es la competencia única y originaria de la CODET, hubo quejas en contra de la Policía Estatal Acreditable, Tribunal de Arbitraje para Tamaulipas, Secretaría de Finanzas, agencias del Ministerio Público Investigador, Policía Ministerial y CEDES. ¡Gracias!